Navidad se convirtió en una fecha dolorosa para varios de los miles de migrantes varados en la frontera mexicana con Estados Unidos que pasan las fiestas en albergues o en su defecto bajo el techo de una carpa de un campamento improvisado. El panorama en Tijuana, el cruce fronterizo más concurrido del norte de México, refleja el flujo récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas de protección fronteriza encontró más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021. El gobierno mexicano ha recibido críticas por su trato a los migrantes y el despliegue actual de más de 28.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para tareas migratorias. Además, Biden acordó con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador restablecer este diciembre el programa Quédate en México para obligar a solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar su proceso en territorio mexicano. Tan solo a principios de diciembre había 26.500 peticionarios en las listas de espera en ocho ciudades mexicanas fronterizas, según un estudio de la Universidad de Texas en Austin.